El Secretario de Desarrollo Económico y Competitividad de Pasto, Nelson Leighton Portilla, presentó ante el Consejo de Pasto en sesión ordinaria el balance de los distintos programas y proyectos de impacto social que se vienen trabajando desde la dependencia a su cargo. Al término de esta sesión, la Corporación en Pleno calificó como muy positivos los avances que fueron presentados en las distintas iniciativas trabajadas y que van dirigidas a sectores deprimidas del municipio, a través de las cuales se busca generar cambios en su calidad de vida. Hoy tuvimos una exposición amplia, nos permitieron hacer una exposición amplia de todo lo que viene desarrollando la Secretaría en cuanto a su estrategia de generación de ingresos y también en cuanto a proyectos estratégicos como es el Banco de la Esperanza, como es el mejoramiento de la Plaza de Mercado del Potrerillo y también lo de reconversión laboral para personas que trabajan con carretillas de tracción animal. La Secretaría tiene, según información que acaba de dar, tiene muy enmarcado, muy planificado, muy bien desarrollado estos programas y esa era la intención de este debate. A tiempo, poder traer a la administración para que si algo está mal, ajuste tuercas y pueda llegar unos beneficios reales a la comunidad pastosa. Creo que la labor que le ha tocado coordinar al doctor Nelson Leitón en la Secretaría de Desarrollo Económico es, digamos, bastante dispendiosa. A él le han entregado la responsabilidad de gerenciar, creo que yo, la mayor cantidad de políticas en materia social. Durante esta exposición, la dependencia dio a conocer el proyecto de la conformación de una empresa de economía mixta para realizar compras públicas encaminadas a satisfacer la demanda de restaurantes escolares PAE en convenio con la Agencia de Desarrollo Local, ADN. La Secretaría de Infraestructura y Valorización de Pasto, Viviana Cabrera, socializó ante la comunidad y medios de comunicación el resultado de la ejecución de la primera fase de mantenimiento de vías urbanas del municipio y que fue realizada en vigencia del año 2016 con una inversión cercana a los 2.000 millones de pesos donde se intervino 56 kilómetros de vías en 32 sectores de la ciudad beneficiando a una población de más de 310.000 habitantes. En estos sectores se realizó mantenimiento y rehabilitación algunos muy importantes para la ciudad y la movilidad como son la carrera 32, el parque infantil, el barrio Sendoya, la salida a la cocha en esto tuvimos la oportunidad de realizarlo de manera responsable, de optimizar los recursos es por eso que también ejecutamos de manera nocturna algunos trabajos de manera que tuviera la menor afectación la movilidad y el comercio de la ciudad. El impacto pues lógicamente es positivo, bajo todo punto de vista se mejora la transitabilidad vehicular, la movilidad de peatones y de personas que transportan en bicicleta y en motocicleta, pero miramos con buenos ojos el avance que ha venido haciendo la administración municipal en este tema de infraestructura. Ojo silencioso, que muchas de las obras no nos dimos cuenta en qué momento se hicieron pero se miran los resultados, un mayor flujo vehicular disminuye la accidentalidad. La administración municipal a través de la Dirección de Gestión del Riesgo de Desastres y el apoyo del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Pasto, intervinieron los sectores de Río Blanco, Barrio La Esperanza y el Corregimiento de San Fernando, donde resultaron afectadas 192 personas por efectos del invierno en el municipio de Pasto. Empezamos a intervenir la parte de la quebrada de la gallina cera a partir del día martes. De igual manera, consalúbamos la parte de limpieza y fumigación de estas viviendas que sufrieron esta afectación. Tenemos afectación en el Barrio La Esperanza, que fueron afectadas 3 familias, 11 personas y el día sábado se desbordó la quebrada Pamba Agüita en el Corregimiento de San Fernando, donde fueron afectadas 5 viviendas, 6 familias, para 30 personas y cultivos. Las 32 familias del sector de Río Blanco recibieron ayudas humanitarias por parte de la Dirección de Gestión del Riesgo de Desastres para mitigar los efectos ocurridos durante la emergencia invernal. Ahorita los bomberos y los de desastres nos colaboraron con colchonetas, cobijas, sábanas y un mercado y kit de aseo. Nos entregaron un kit de aseo, un mercadito y unas colchonetas, dos cobijas y dos sábanas. Se están presentando falsos rumores de que no hemos tenido las ayudas por parte de bomberos y de Secretaría de Riesgo. Eso es muy falso, que la gente esté diciendo eso. Aquí nos estamos dando cuenta, tanto como nosotros y ustedes también, que sí se les está cumpliendo a la comunidad. Este martes 21 de marzo, las secretarías e instituciones descentralizadas del municipio de Pasto continuarán haciendo presencia en los sectores afectados por el invierno para atender las necesidades inmediatas de las familias damnificadas durante esta emergencia. ¡Gracias!